Muy buena gente. Bueno, les voy a mostrar este para los que no lo conocen. Yo no lo he probado, va a ser la primera vez. Más que nada necesito la grúa y quería probar este camión. Bueno, tiene unos colores y unas combinaciones medias locas. Está bueno. Es según para gusto. Lo voy a pasar rápido así para que lo vean. Y lo voy a sacar. Está bueno. Está bueno las cosas que le han hecho. Este podría ser. Tiene varios. Ya, está ahí llega. Bueno. Después. Cosas básicas. Le puse el motor al intermedio. Viene con este. Le puse este. Y después le sigue ese. Neumáticos viene original con... Este. Que están buenos. Pero no los voy a usar ahora. Quiero usar estos. Bueno, la cuestión es así. Yo estoy acá. Voy a ir hasta acá que tengo que subir un semi. Que se quedó... Se cayó porque lo cargué mucho, me parece. No se aguantó el peso. Así que nada. Vamos a ver qué onda con este camioncito. Vamos a ver qué onda con este camioncito. No tiene balizas. Suspensión. Tampoco. Ok. Adentro. A ver cómo es. Qué cañito. Uy, qué cañito, eh. Qué bueno. Qué bien hecho. Qué buenos detalles. Muy buenos. Se le faltó un poquito acá arriba. Mejores terminaciones. Pero esto está excelente. ¿Funciona sin instrumental? Sí. A ver de noche. Un pequeño lag. A ver, sí. Ahí está. Ok, es a la que bajaron los FPS. Uy, qué bueno. Qué cañito. Un fotinho. Qué bien hecho. Qué bien hecho. A ver afuera. Marcha atrás. Bien. Genial. Bueno. Vamos a hacer lo que dijimos que vamos a hacer. A ver qué tal. Qué bueno si funcionaran los limpios para abrir. Sería, como digo siempre, espectacular. Vamos a ver cómo andas. Que cañón. Vamos a ver cómo andas para el uso normal. El uso normal. Bueno, el alto no está exagerado. Eso está bueno. Sí, nada. Vamos a ver. Pero la conflución total. Ahora ahí bloqueo. Simple activo. Sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así sería. Vamos a ver si tiene la fuerza suficiente. No va a resultar. Caraca, man... No va a resultar. No va a resultar. Vamos a ordenarlo. Vamos a subirlo lo más alto posible. Ahora sí, por lo menos... Sí, por lo menos agarra fuerza. Vamos a subirlo. Vamos a subirlo lo más grande. Vamos a subirlo lo más grande. Vamos a subirlo lo más grande. Vamos a subirlo. Vamos a subirlo. Vamos a subirlo.